Ahora son los dreamers quienes se sienten insultados. El jefe de gabinete del presidente John Kelly le dijo a un grupo de reporteros en el Capitolio que los jóvenes soñadores que no se inscribieron en DACA no lo hicieron porque tenían miedo o eran demasiado flojos. Las palabras de Kelly sugiriendo que algunos jóvenes soñadores no se reinscribieron porque eran demasiado vagos para levantar sus traseros ofenden a este dreamer quien cabildea en el Congreso. Me ha dicho peores cosas del presidente, entonces el presidente nos ha dicho cosas, nos lo hizo marcianos, entonces esto significa otro paso más que la administración nos está atacando para quitarnos el valor como humanos. El comentario de Kelly podría complicar las ya difíciles negociaciones migratorias. El senador demócrata Dick Durbin dijo que el presidente llamó lugares de mierda a algunos países con TPS. Siempre hacen comentarios que hace la oportunidad de llegar a una solución más y más difícil. Kelly también negó una posible extensión al programa DACA para dar más tiempo al Congreso para llegar a un acuerdo. El presidente Trump fijó como fecha de expiración de DACA el 5 de marzo. Sin embargo, Kelly sostuvo que los jóvenes amparados en ese programa no serán prioridad de deportación, siempre y cuando no tengan antecedentes penales. Y no hay señales de un acuerdo migratorio en el Congreso. Se espera que la próxima semana el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, traiga el tema de migración al pleno, pero nadie sabe lo que incluirá. No sé qué es lo que presentará McConnell, dijo el senador republicano Lindsey Graham. El líder demócrata Chuck Schumer dijo que McConnell se comprometió a un proceso abierto. Demócratas en los próximos días buscarán una propuesta bipartidista que puedan contar con los 60 votos para que sea aprobado. En Washington, Claudio Seda, Univisión.